Todo lo hago con amor ¡Pero que sea verdad! ¡Pero que sea verdad! Lo primero Oiga, ¿qué le cuida y todo? ¡Uy, papá! Yo tengo seis meses de dieta ¡Uy, papi, tome, pa' que sufra! ¡Tome, papi! ¡Ay! ¡Eso es verdad, papá! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Panque te amo! ¡Tú a mí! ¡Panque te amo!